Emilio Catalán, a Gonzalo Pote, 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 a Gonzalo Pote. A Gonzalo Pote, a Gonzalo Pote, a Gonzalo Pote, a Gonzalo Pote. Ahora sí, entrega Fiorina, el abrazo del doctor y también así de Mónica. Vamos con Luciana, ahí está, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Fernando Ayo, Fernando Ayo, que obtiene esta entrega, en este caso Mónica, el doctor Marcelo Alejandro Fanzi, Llorina Onzue, de Rincón de Luz, directora de Proyección Jurística y Comunitaria, de Proposición Jurística y Comunitaria. Fernando Ayo, que recibe. Llamamos ahora a Pili, Pilsen Masobrio, ahí entregamos, Pili, saluda Marcelo, Mónica y Pierina, para las fotos también. Gracias, Pilsen Masobrio. Gracias, Pilsen. Ya lo dejamos, porque somos artistas. Para todos. Gracias. Bueno, a uno. Tania Basanta, también recibe en manos de Mónica, el abrazo también del doctor y de Pierina, para reconocer el esfuerzo de cada uno de estos chefs, de estos verdaderos artesanos de sabores y hoy unen sus talentos para dejar una vez más este locro. Bueno, este es para Pierina, en este caso Rincón de Luz, a todas las chicas, a todas las chicas, por favor, que se rímen. A ver. Agustina, Agustina Oliveira, Daría Moreno, Florencia Sosa, Marita, Pamela Moyano, Trauma Suárez, Débora Cortillón, Marita Casalco, Marisa Bustueca, Ola Breso, Débora Cortillón, yo la nombré. ¡Golanda Cámola! Mamá Cámola. Wushin, que si venga la mamá Cúchico, con el Húchir, con el Húchir, con la cámara Cúchico, con la cámara Cúchico, con la cámara Cúchico, con la cámara Cúchico, con la cámara Cúchico. Y... Y... ¡Uy... Y otra y otra. Y otra. ¡Muchís. Muchas gracias y que la llamáramos. No es muy duras. Es importante estar a la gente. ¿Eh? Es importante ser. Muy bien. ¡En tanto minuto! Sí, acá nos llaman. ¡Aplausos, por favor, que hay la institución de toda la vía! Beneficiados, también Cada uno de ustedes Por la gobernadora Vamos, a ver Profesionales, autosanas de sabores Ahí está Qué momento, qué momento El aplauso para todos Muchísimas gracias Ahí está Ahí está Ahí está